Bienvenidos, estamos conectados, entérate de lo más relevante del equipo de América con Vamos Cowboys, todos los días, con un resumen de las noticias más destacadas, acerca de los vaqueros de Dallas, esto es, un minuto con los vaqueros, y aquí está tu anfitriona, Mariana Suárez. Hola a todos, yo soy Mariana Suárez y bienvenidos nuevamente a un minuto con los vaqueros. A pesar de las dudas en cuanto a su contratación, Damonte, que sí, parece ser la pieza que siempre ha necesitado Dallas en la posición de profundo. Si bien Damonte sufrió una rotura de tendón de Aquiles en 2020, el ex de los Falcons impresionó a muchos al mostrar un gran estado físico en las actividades organizadas de equipo la semana pasada. Quedará por ver si Damonte ofrece un nivel similar al del 2018, año en que fue co-líder en intercepciones en la NFL. Además, se espera que el coordinador defensivo Dan Quinn pueda explotar todo el potencial de este jugador al que ya dirigió antes en Atlanta. Las expectativas generadas por los picks el tercer día del draft deben ser moderadas. Mucho más si se trata de alguien seleccionado en la última ronda como Ben DiNucci. Sin embargo, los quarterbacks son examinados con más detalle que el resto. En esa evaluación minuciosa se ve que la actuación de DiNucci estuvo lejos de lo ideal, incluso para un suplente. Por eso es que su continuidad en el equipo está en duda. Hasta aquí los Cowboys tuvieron a veteranos como Jeff Driscoll o Brett Hundley en las instalaciones para analizarlos. Lo cierto es que el rol del egresado de J.M.U. podría estar limitado al equipo de prácticas la próxima temporada. Sin lugar a dudas, se espera que Keanu Neal juegue en los Cowboys como linebacker. En palabras del mismo jugador, está enfocándose en ser apoyador del lado débil o Will Linebacker. Si bien es cierto que durante cinco temporadas en Atlanta jugó como profundo, a Neal no le ha costado mucho el cambio de posición, ya que la conoce desde su etapa en la secundaria. Por supuesto, cuenta con la versatilidad de jugar como profundo si se le requiere. Y trabajando como Will, no solo tendrá que defender el juego por tierra rival, sino también realizar coberturas de pase. Esto fue Un Minuto con los Vaqueros. Quédate en contacto con nosotros para saber todo lo relevante y de última hora del equipo de América. Para más información en tiempo real visita www.vamoscowboys.com